Hola, para grabar tus videos y en general para tocar con otros músicos, es importante que mantengas un pulso interno para que todos vayan al mismo tiempo. Pero, ¿te has preguntado qué es el pulso? Así como tu corazón late a cierta frecuencia, la música también tiene sus propios latidos, y es a lo que le llamamos pulso. Es la unidad básica del ritmo, y solemos identificarlo cuando palmeamos alguna canción. Intenta palmear el pulso de las siguientes canciones. Para trabajar un poco en mantener un pulso regular, vamos a hacer exactamente lo mismo que con los ejemplos pasados, solo que esta vez la canción dejará de sonar por unos segundos, mientras tú seguirás palmeando el pulso. Si cuando la canción vuelve a sonar, tu pulso coincide con la canción, quiere decir que estás manteniendo un muy buen pulso. De lo contrario, si escuchas como que se despasa un poco de la canción y tienes que volver a retomarlo, quiere decir que se movió un poquito tu pulso, y hay que seguirlo trabajando. Para ello, te recomiendo que cuando estudies tus cuerdas sueltas o tus escalas, incluso tus ejercicios de solfeo, pongas un metrónomo e intentes que siempre suene tu voz junto con el metrónomo. Empezamos con el ejercicio de palmear las canciones. ¡Gracias! ¡Gracias!